Música Porque te va a dormir, sino también decir que estoy enamorado Música Quiero saber también del amor que te siento que lo ha dejado Música Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Música Si tú no te empiezas, tu amor me va a matar, pues te llevas de todo Música Música Intentar esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Música 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 Música